Voy a hacerle una pregunta, que si tú pudieras devolver el tiempo, ahora que, ¿qué harías, qué cambiarías, qué cambiarías, sí, si pudieras devolver el tiempo, si pudieras devolver el tiempo, qué cambiarías, sí, qué cambiarías, no sé. Tal vez, abrazaría a mi padre y le diría que lo quiero, lo abrazarías y le dirías que lo quieres, sí, y porque no lo haces, ya murió, ya colgó las tenis hace años. ¿Lo extrañas? Sí, mucho, mucho, sí. ¿Cómo era él? ¿Cómo el pastor? Un hombre de Dios, no chaparro. ¿Era cariñoso contigo? Nunca lo fue, nunca, no. ¿Y si extrañas eso? Sí, lo extrañé cuando era niño, hasta me di cuenta que yo era bien egoísta, ¿por qué? Porque a veces uno de ser humano siempre está buscando echarle la culpa a los demás de las deficiencias de uno. Uno quiere que lo quieran a la manera de uno. Uno ama hasta que lo ame. Qué bonito ese coro, eso no es un coro, diablo cochino. Pero cuando él murió me di cuenta que él era un hombre muy solo. Mis abuelos se divorciaron cuando él era muy niño. Mi abuela se fue. Él se fue a vivir con mi abuelo y nunca se llevaron bien. Así que él agarró calle. Pasó muchas necesidades económicas. Me imagino que el hecho de haber perdido a sus padres causó en él un sentido de autoestima muy baja. Me hubiera gustado darle cuenta de eso antes de que muriera. Pero no fue así. ¿Saben? La sociedad te enseña hoy en día que... Que el verdadero amor únicamente está en los besos, en los abrazos, en la atención. Pero eso no es así. Eso es parte. Cuando él murió me di cuenta que mi padre me amó más de lo que yo me imaginé. Porque aunque nunca me dijo que me amaba. Porque aunque nunca me abrazó... A través de su trabajo me dijo que me amaba tanto. Era un hombre trabajador que se levantaba temprano y hacía todo lo que tenía que hacer. Y nunca faltó comida en mi mesa, ni techo sobre mi cabeza, ni ropa que ponerme. Claro, si vas a un psicólogo hoy en día te diría... Ah, sí, un padre droguedor. Perdónenme, pero el amor con André no funciona. Cuando el André entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Él no podía estresar ni darle lo que nunca tuvo. Es que nunca lo abrazaron. Nunca le dijeron que él era importante. Nunca le hicieron sentir lo especial que era. Él no sabía cómo decirlo. Pero él pensaba que dándome todo lo que él podía iba a cubrir. Y que esa era la jornada de enseñarme que me amaba. ¿Saben? La sociedad ha hecho un buen trabajo de destronar al hombre de su posición. Y el hombre lo ha pernitido porque muchos son una bola de carebarros. Que han dejado a sus mujeres botadas. Y las mujeres han tenido que echar para adelante, pero también otros. Es un montón de mujeres abusivas que han tomado eso para desvirtuar la imagen del hombre. Voy a hacerle una pregunta.